Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo que el Señor nos regala, entonces estamos celebrando este misterio de amor, este misterio de comunión que se nos ha revelado, el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Uno y Trino. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por la comunión de amor que se tienen, forman un solo Dios. Ciertamente que es uno de los misterios más grandes de nuestra fe y que nos va a quedar siempre grande para nuestra mente. Y está bien que sea así, porque Dios es nuestro Creador. Nosotros somos sus criaturas y Él nos sobrepasa totalmente. Su grandeza, su majestad, su gloria, su luz, siempre nos va a quedar grande para nuestras capacidades de criaturas humanas. Pero este misterio se nos fue revelado en Cristo, quien completó toda la revelación y justamente es Jesús quien nos habló. Y lo escuchamos así, en este fragmento del Evangelio, de este misterio, Jesús en este fragmento mismo que escuchamos, aunque en muchos otros momentos del Evangelio, Jesús habla, habla del Espíritu Santo, habla de su Padre y habla de esa relación íntima de comunión que hay entre ellos. Por ejemplo, en este fragmento, Jesús habla del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de la verdad, los introducirá en toda la verdad. Él me glorificará, recibirá de lo mío. Luego habla también del Padre, todo lo que es del Padre es mío. Jesús habla siempre de esa comunión íntima que tiene con su Padre. Por eso Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Las palabras que yo digo son las del Padre, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Y este misterio que se nos ha revelado, también Dios nos ayuda a comprenderlo justamente por la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús hoy dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, el misterio de la Santísima Trinidad forma parte de toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Por eso lo que nos queda grande para nuestras capacidades de criaturas humanas, Él mismo nos ayuda con su gracia, que nos es dada, con su luz, nos ilumina, para poderlo comprender, para poderlo creer, para poder también darle nuestra adhesión de fe y de fidelidad a esta revelación que se nos fue dada de manera plena en Jesús, en sus palabras, en su rostro y en sus gestos. Así que vamos a pedir en este día, en este domingo tan especial, que podamos conocer y entrar en comunión con este misterio, también por obra del mismo Espíritu Santo, como decía la Carta de San Pablo a los Romanos, el Espíritu Santo que nos ha sido dado es el que nos da, el que derrama en nosotros ese mismo amor que nos hace formar parte de esta comunión, que así sea. Gracias. 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 Gracias.